Se trabaja en muchos de los proyectos y es que aquí trabajamos con lo que se llama una maqueta virtual. Entonces, imaginaros cuando habéis visto, seguro que habéis visto alguna maqueta de algún coche o de algún barco, que son como lo que puedes ver en la realidad, pero en pequeñito. Pues esto es como si fuera una maqueta, pero en lugar de construida y que podáis ver y tocar, se construye en el ordenador. Y tiene todas las dimensiones de cómo va a ser en la realidad.